bien en el vídeo tutorial de ahora les traigo una plantilla web totalmente responsiva y desarrollada con boostark 3 esta plantilla está orientada a una página donde se publican anuncios publicitarios ya sea para vender algún tipo de producto ya sea para el hogar para inmobiliaria vehículos deportes etcétera entonces la descarga se va a realizar desde github el link va a caer en la descripción del vídeo para que lo puedan hacer recordemos que para descargar desde github tenemos que hacer clic en el botón donde dice clone or download y luego hacer clic en el botón download sí para poder descargar los archivos entonces vamos a ver rápidamente esta plantilla y pues la plantilla responsiva si hacemos más pequeño navegador vamos a ver cómo se va a ir adaptando según el tipo de dispositivo y la pantalla que éste tenga entonces vamos a ver que el menú cambia un poco en la parte de móviles se ve diferente a como se ve en un dispositivo de alta resolución como puede ser una computadora entonces si hacemos clic aquí en el formulario que dice buscar nos va a llevar a la parte donde se encuentran los anuncios estamos viendo aquí que podemos ver algunas opciones claramente esta es una plantilla no está programado y aquí estamos viendo los anuncios podemos verlos de diferente manera en una sola línea o también en cuadros y hacemos clic en cualquiera de estos títulos de cada anuncio vamos a ver los detalles de los anuncios aquí lo estamos viendo y vamos a ver también aquí en dice pon tu formulario sería como el formulario para publicar el anuncio tenemos tus anuncios donde aparecerían los anuncios del usuario que hasta ha iniciado sesión en la plantilla o en el sistema que si estuviera programado y aquí estamos viendo también que aquí aparece el nombre y si vamos al inicio vamos a ver que aparece un poco diferente sería cuando el usuario no ha iniciado sesión si hacemos clic en donde dice iniciar sesión o en este icono vamos a ver cómo nos va a desplegar un formulario donde se puede iniciar sesión también aquí está otro y también podemos hacer clic donde dice crear una cuenta para que nos envíe el formulario de crear una cuenta también tenemos aquí este botón donde dice este enlace donde dice ya tengo una cuenta creada también nos va a mandar a un login para poder iniciar sesión entonces aquí le voy a dejar la plantilla para que ustedes la la vean y la descarguen pues y si les gusta pues pueden utilizar en sus proyectos y pues recuerden darle like al vídeo y si no se han suscrito al canal pues suscribanse un saludo